La Federación de la Unión de Comunidades de Napo y Arajuno realizó la clausura del 15º Campeonato Comunitario de Fútbol Fucona 2021. En este evento se desarrollaron encuentros deportivos y actividades culturales. Cada comunidad puede sacar dos, tres equipos y eso hay una resolución interna, eso de pronto ha seguido fortaleciendo para que cada uno de los equipos salgan tanto masculino y femenino. Nosotros no vamos a trabajar solamente en la disciplina de fútbol, vamos a trabajar en la parte de Coaboli, dando espacio también en otra actividad y vamos a seguir trabajando. Fueron ocho los equipos de las categorías, masculina y femenina, que resultaron finalistas quienes disputaron el primer lugar. Al finalizar, las autoridades provinciales y dirigentes de las comunidades realizaron la entrega de medallas y trofeos a los diferentes equipos. Como Fucona yo debo resaltar mucho a la señorita prefecta, pues ha habido muchos acuerdos y compromisos firmados y eso la prefecta ha seguido dando cumplimiento. El deporte se ha terminado en paz, en tranquilidad, en armonía, en unidad y estresar el acto de amistad de la Federación Fucona. Entonces ahora pues prácticamente yo quiero agradecer también a las autoridades que nos han apoyado también para que este evento salga de lo mejor. La prefectura de Napo brinda el apoyo necesario en estas actividades y en esta ocasión se realizó la entrega de implementos deportivos al iniciar este campeonato. Con cámaras de Pedro Cerda, informó Michelle Garzón, Noticias al Día.